Y en eso estamos en este momento como gobierno. Lo segundo, estamos trabajando intensamente... Muy buenas tardes, declaraciones del presidente del Consejo de Ministros sobre los trabajos que vienen realizando desde el Ejecutivo para afrontar el fenómeno del niño. Escuchemos. ...esa zona, en este momento, en este mismo momento está el Ministro de Trabajo, también en Puno, dialogando con los sectores convenientes y desarrollando una agenda, y preparando a través del Ministerio de Agricultura toda la respuesta que va a haber ante este fenómeno climatológico que ha, digamos, significado un cambio radical en las condiciones de vida y climatológica de todos los peruanos. Así que estamos en esa preocupación. No sé si hay alguna... ¿Esos van a ser los temas prioritarios que se van a tratar en el Consejo de Ministros? Sí, mañana tenemos Consejo de Ministros, tenemos una agenda que tiene relación con estas consideraciones. Entonces, creemos que vamos a tratar también, vamos a conversar un poco sobre las fiestas patria. Estamos en un mes patrio, estamos coordinando con el Ministerio de Defensa, el interior, la organización del desfile militar, que va a ser un desfile colorido, una fiesta de la Nación y una celebración, ¿no es cierto?, de un aniversario patrio más. Así que... Pero también la agenda social es muy importante. Y, como lo repito, estamos trabajando intensamente en el apoyo a los compatriotas del norte y los del sur por los fenómenos que ha descrito. Como vocero del gobierno, ¿tiene usted algo que decir en relación a esa denuncia de una presunta autoría, digamos, atribuida a la Presidenta Dina Boluarte sobre un libro que tendría contenido plagiado de otras publicaciones? Bueno, en primer lugar, como vocero del gobierno, debo ratificar que esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas. Debo precisar y reiterar la honestidad y siempre la conducta ética de la Presidenta está fuera de toda discusión. Estamos, lo repito, hemos visto con atención esta denuncia periodística y en su momento expresaremos lo conveniente luego hacer la celebración del caso. ¿Cuándo se va a pronunciar y al respecto? Primero, de mi parte, si es cierto, primero quisiera saber de qué se trata la ayuda que va a llevar hacia el sur y al norte y también, de manera responsable... Le consultan al primer sobre el apoyo que va a ir hacia la zona sur y norte del país ante este tema del fenómeno del niño. Bueno, hoy hemos escuchado el pronunciamiento de varios gremios, tanto laborales como empresariales, haciendo un pedido a la paz y a la tranquilidad. Los peruanos estamos en un mes patrio, las personas tienen que trabajar con libertad, tenemos que garantizar plenamente el derecho a la libre circulación de todos los peruanos. Esta marcha que se ha convocado para el próximo 19 va a ser atendida de manera integral por el gobierno, vamos a cuidar, por supuesto, la integridad de las personas y vamos a respetar el derecho que tienen los peruanos de ejercer una marcha pacífica, pacífica pero no violenta. En este sentido, el gobierno ve con preocupación y lo reiteramos con mucha claridad que esta, digamos, movilización está siendo alentada por la camarada Vilma, el terrorismo que ha sido, digamos, que está escondido en el Braem de manera cobarde y le decimos, reiteramos, ante el país, le decimos a la camarada Vilma y a aquellos que quieren imponer la violencia en esta marcha que no lo vamos a permitir, que el gobierno va a cuidar. ¿Qué es lo que se están tomando? Bueno, las medidas, la policía está plenamente capacitada para respetar y proteger los derechos de la ciudadanía. Hacemos una invocación también, estamos oficiando a la Defensoría del Pueblo a que despegue según sus competencias constitucionales, ¿no es cierto?, todo su aparato organizativo que nos ayude a supervisar la correcta marcha y, sobre todo, respetar estas movilizaciones, pero también respetar el derecho de los demás peruanos, que son la inmensa mayoría, 33 millones de peruanos que quieren trabajar en ese día. El cambio de la Ministra de Cultura, esto tras recibir al grupo denominado La Resistencia, este grupo relacionado a la ultraderecha y violentistas. Bueno, sobre este tema yo quiero ser muy enfático, como vocero de gobierno, en deplorar cualquier iniciativa que pretenda, ¿no es cierto?, normalizar una situación de violencia producida por personas o por agrupaciones que agreden a la dignidad y a la seguridad de cualquier ciudad. ¿Le costó por el que se ha recibido, en todo caso, ha sido un error? Si no lo permiten. Entonces, en esa misma perspectiva, el gobierno ha dispuesto la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reategui, entendiendo que ahí hay una responsabilidad claramente política que no va en la línea del gobierno, que respeta y pide el respeto para todas las identidades, para todos los peruanos que buscan, especialmente a través del Ministerio de la Cultura, la promoción de los valores y del entendimiento de todos los peruanos. Esa es la decisión que hemos tomado como gobierno y seguimos con una agenda hacia adelante. La Presidenta tiene planeado un viaje a Bruselas, sin embargo, este viaje tiene que ser autorizado por el Congreso. ¿Cómo ve usted lo que va a hacer el Congreso con respecto a esta autorización? La Presidenta va a estar al frente del país en estos días, ¿no? Como todos sabemos, existe una ley habilitante para que pueda viajar al exterior y, oportunamente, cuando el gobierno vea la necesidad y la pertinencia al viaje de la Presidenta, por supuesto que solicitaremos la autorización al Congreso. Colocar una garita de ingreso, un control policial, poner un control policial en la garita de Pucuzana, ¿no es ir contra los derechos de las personas de libre circulación? Bueno, poner todos los controles garantiza efectivamente que los peruanos podamos vivir en paz y en tranquilidad. Ahora, reitero, es deber del gobierno promover el pleno ejercicio de las libertades y reitero la invocación a que todos nuestros conciudadanos, con todo el derecho que tienen de salir a las calles a protestar o a reclamar los derechos que ellos consideran vulnerados, respeten el derecho de los demás peruanos. Por lo demás, le digo, estamos en despatrio, tenemos una agenda muy importante en el país y creemos que estas manifestaciones, que no van a tener, creo yo, el éxito de otras, no van a afectar el derecho que tenemos todos los peruanos a vivir en tranquilidad. He escuchado las palabras del Presidente del Consejo de Ministros. Le están consultando respecto a algunas denuncias que se vienen realizando a través de medios de comunicación. Vamos a escuchar las declaraciones del primero. Como ustedes ven, aquí están todos los reporteros que tienen que estar. No hay ningún veto, ningún reportero. Y reitero que el gobierno no va a utilizar el canal del Estado de manera política. Lo que queremos es que el canal del Estado cumpla sus objetivos institucionales de informar con veracidad y con objetividad. ¿Qué va a pasar con la Ministra de Cultura? Si usted dice que es una responsabilidad política. Nosotros lo damos por superado con la decisión que ha tomado el gobierno de este incidente y nuevamente, a nombre del gobierno, pedimos las disculpas a quienes se han sentido agredidos por una actitud que no debió darse y que no, repito, no representa la posición del gobierno en este tema. Muchas gracias, señora. Escuchamos el pronunciamiento del Presidente del Consejo de Ministros sobre diferentes temas. Nosotros retornamos a Estudios Centrales.